Es mi primer video aquí en YouTube y yo subo short y les pido por favor si me podamos colaborar ahí porque no tengo muchos likes ahí. Bueno, yo le iba a decir si ahorita yo iba a arreglar mi maleta para mañana, la escuela, son las 5 y 37, vamos a arreglar nuestra maleta, vamos, nos vemos cuando ya termine mi maleta. Ya termine, miren, ahorita está lloviendo, esto es mi office para dormir, es un como de Hello Kitty, perdón, me acomodan bien porque lo ven ustedes también. Ay, está lloviendo. Miren, aún así vamos a presentar mi office, este es mi office para dormir, hasta la blusa, ay que me quedó, aquí está la blusa, miren que está la blusa. Y vamos a presentar algo que no quiero para sacar el perro, algo. Es la tan? Hola, ya sabes, ya me voy a dar. Vamos a presentar a mi gatito bello, ay mi chiquillo, ay ya te acortaste. Ya se acortó, miren chiquillos, yo le voy a acariciar el tapete de aquí. Ay, por cierto, no me he presentado, me llamo Ruth Fernández. Y este es mi gatito que se llama Rocky Jeremías Fernández Solís. Y yo me llamo, y no me hagas así, y yo me llamo Ruth Isabela Fernández Solís. Bueno, ya me llamo yo. Vamos a hacer un corte porque, espérense. Listo. A ver, mi chiquito. A ver, preséntese, 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 mi chiquito. Ay, ay, ay. Bueno, hasta aquí va a llegar el video de hoy. Bueno, voy a presentar un uniforme también, para que ustedes vean un uniforme, para que vean como ustedes. Este es mi uniforme, espérense, está lloviendo duro. Bueno, está como un pequeño escudo. Esta es la camisa Apolo. Apolo. Esta es la escuela Cumbres. Espera, esta no lo puedo explicar. Esta es la falda. Ahí está el niño. Tiene ojos verdes. Tiene ojos verdes. Yo los tengo. Y no tengo un cafecito. Recién me doy cuenta. Desde que recién no me doy cuenta. Tengo un cafecito. Pero me da cuenta. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les guste y que tenga bastante me gustos. Deben, denle like y suscríbanse. Y denle en los comentarios que tal les pareció este video. Aboído, les agradable y les encantó. Bueno, recuerden que mi nombre es Ruy Sapella Fernández Solís. Y mis chiquitos siempre nos acompañan en el video. Él se llama Rocky Jeremías Fernández Solís. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Chao. Espero que les guste. Chao. 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 Les mando un besote. Para que... Bueno, se queden. Ahorita voy a grabar un short. Pero con el gato. Para que ustedes vean. ¿Ok? Para que ustedes vean. Pero chao.